Bienvenidos al nuevo video de Cierponline.com El día de hoy les voy a enseñar rápidamente cómo pasar todos los contactos de su Android a un dispositivo Apple o un iPhone sin utilizar los dos teléfonos, solamente con la computadora Para esto vamos a necesitar la cuenta de Google o de Gmail con la contraseña y la cuenta de iCloud con la contraseña también Bien, arranquemos con el video Primero lo que tenemos que hacer es visitar el sitio de iCloud.com Bien, loguearnos con nuestra cuenta Bien, hay que ir directamente a la edad de contactos Estamos en la página principal Vamos a ir aquí a contactos Y le vamos a dar aquí al botoncito, la tuerca, la pequeña tuerca Vamos a darle a importar vCard Bien, esta parte la dejamos ahí Vamos a la página de contactos.google.com Aquí Un momento Ok Bien, la parte de contactos.google.com nos va a pedir loguearnos Nos vamos a loguear Nos vamos a loguear con nuestra cuenta Y la pregunta Está todo listo Bien Bien En esta parte vamos a venir aquí a More Luego a exportar Nos va a pedir que vayamos a la versión antigua de Google Contacts Vamos a ir a la versión antigua Aquí en la versión antigua Vamos a seleccionar todos los contactos Vamos a darle a exportar Y vamos a elegir el formato compatible con Apple address book Vamos a exportar Un momento, me doy cuenta de algo Cuando le damos a exportar vamos a elegir todos los contactos Vamos aquí a vCard Como les dije anteriormente Luego a exportar Aquí lo podemos poner cualquier nombre Vamos a darle contactos Lo guardamos en el escritorio Y venimos aquí al iCloud A la parte de contactos Le vamos a dar aquí A la pequeña tuerca Importar Y elegimos los contactos que exportamos de Gmail Vamos a darle aquí Ahí ya está importando Vamos a esperar que termine Y ahí están todos los contactos importados Esto es todo, es así de fácil Para el próximo video les voy a enseñar como hacer la forma invertida Si usted tiene un iPhone y quiere pasarse a Android Como usted puede hacerlo de iPhone para Android Sin utilizarlo también Ya cuando usted conecte su iPhone a internet Todos los contactos van automáticamente a aparecer sobre su cuenta de iCloud Esto es todo por hoy Si les gustó el video suscríbanse Y compartanlo para que les ayude a alguien más Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!